Rosa está mal. Ha dicho número cero Setochi y ha entrado Alberto primero. Ha entrado Chiqui. Me han reservado, te hemos montado. Están haciendo exactamente igual que en el palao. Están cambiando. Mete pibos dentro y que suba uno. Están haciendo exactamente igual. ¡Ay madre mía! La falta de veterano, la he atacado. Pero por favor, no pite esa faltita, no. Odio ver el partido desde aquí, me pongo más nervioso. Ahí no me pongo nada nervioso, aquí me pongo muy nervioso. ¿Sabes o no? Estoy aprendiendo, lo he dicho. En Burgos tardé un año y medio. Oh yeah baby. Ahí, ahí a Tyler. Tirito. Toma por Dios, vamos. Cada segundo que pasa me muero un poquito más. ¡Pero por favor! Estamos muy bien, pero me estoy muriendo por esto. Yo hago esto y voy a quitar. Operación de codos. ¿Ha dicho Lima? ¿Lima? ¿Cuántas faltaban, por favor, para ellos? ¿Iguales? Está bien entonces. Estamos donde queremos. ¡Vamos! Un poquito de salsa vasca y ya está. Me va a dar algo. Me estoy muriendo poco a poco. ¡El One! ¡El One! ¡El One! ¡No! ¡Faltas de ataque! ¡Dilita! 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 ¡Viva! 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 ¡Tero erito! ¡Me quiero! ¡Viva! ¡MOBRE! ¡Yo tengo que ver el otro! ¡Por favor, se las les states쳐 Drake! ¡Los sabáis. ¡Viva! ¡Viva! ¡Presenta la salución! ¡Presenta, el premio! ¡AHI, PRECTI! ¡Gracias!